Según la Federación Internacional de Diabetes, alrededor de 285 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. Los factores son diversos, como obesidad, por herencia, la forma de alimentación. Y las complicaciones pueden ser muy serias. Infartos, ceguera, insuficiencia renal crónica, afección principalmente a los riñones, pacientes que requieren un tratamiento sustitutivo de la función renal, estamos hablando de diálisis peritoneal y hemodiálisis, amputaciones. La edad promedio en la cual se presenta con frecuencia esta enfermedad está entre los 20 y los 60 años. Aquí se trata sobre todo de modificar los hábitos alimenticios, establecerle o instaurarle en conjunto con el nutriólogo un plan alimentario. Un plan alimentario donde el paciente puede comer de todo. Actualmente existen muchos fármacos con los cuales se puede sobrellevar la diabetes de manera controlada, siendo la insulina el mejor tratamiento. Nosotros que la sufrimos, tenemos que tener un cuidado especial en nuestra alimentación, hacer un poco más de ejercicio. Desgraciadamente nos cuidamos. Mira, aún sin tenerla, algunos chocolates que son los que me gustan, sí los he consumido. Pero realmente debe uno tener mucha disciplina, mucha conciencia de la enfermedad que uno tiene como la diabetes. En la actualidad, existen comercios que se dedican a vender productos específicamente para diabéticos. Y aparte, pues alimentos que son sin azúcar, son especialmente hechos sin azúcar y obviamente bajos en calorías, que puede consumir el diabético con confianza, sin abusar en cantidad, por supuesto. Estos alimentos están endulzados con sustitutos de azúcar que ayudan a mantener niveles estables de glucosa. Mira, lo que más le gusta a la gente en general es la galleta, es lo que más le gusta, y chocolates. Y bueno, obviamente, pues como te decía, los medidores y los reactivos para los medidores. Este tipo de alimentos inclusive vienen sin colesterol para aquellas personas que también padecen de triglicéridos altos o hipertensión. Pues sí, deberíamos de fomentar esa cultura, no nada más para los que ya tienen la diabetes, sino tratar de que los que no la tenemos, pues evitar todo lo más que se pueda, productos de muchas calorías. La diabetes es un mal congénito que puede ser controlado, y que mejor si se hace dándole gusto al paladar. Con imágenes de Pablo Espinoza para Enlace Puebla, Izumi Hernández.